No se están mal en este restaurante, ya no tengo ni siquiera dinero para mandar el paño este que me pongo por aquí roja a la fritana. Chicos, uno sabe que a un restaurante cuando uno llega, lo primero que tiene que hacer es decir, ¿puedo, por favor, sentar? Mira este pelo como lo tiene. ¿Qué le pasa a usted, señor? En primera, yo siempre me siento aquí, porque este restaurante es el que a mí me han recomendado. Y en segunda, ¿a usted qué le importa cómo tengo el pelo, señor? ¿Tú sabes una cosa? Que te recomendaron muy mal, mis socios. Equivocaron completamente, ¿ok? Mira, me vas a tener... ¿Tú no me trajiste un delantal? ¿No te lo voy a traer yo el delantal? ¿Qué hago yo el delantal para trabajar? Yo necesito de... Tengo un amigo mío que se llama Polito, le dije Polito, tráelle el delantal, nunca me lo trajo. ¿Y a mí qué me importa eso? ¿A tú qué te importa? Claro, si me vas a atender o no me vas a atender. Tú sabes que está de lo más afeminado hablando, ¿no? Cuidado. Está de lo más afeminado hablando. Habla como un hombrecito, mano. No sé lo que estás insinuando, pero yo soy hombre, ¿eh? Eso dices tú. Eso dices tú. No, no, eso se lo afirmo yo. Mira, a mí se ha chocado ese pelo, tienes una cara de locón. ¿Qué tiene que ver el pelo con eso, señor? Bueno, es que tú quieres, es que tú quieres. ¿Cómo es que yo quiero que me atienda? ¿Me vas a atender o no? A ver, a la cañona también, a la cañona. A la cañona, señor. Simplemente le estoy diciendo que si me va a atender o no. ¿O qué quiere? Bueno, mire, yo quiero que... De traguito, un traguito para empezar, una margarita. Margarita. ¿Por qué no pides un whisky? O mira, un tequila con limón y la salecita. No, me es fuerte, muy fuerte. Me gusta la margarita. Margarita, margarita también, ¿qué más? Bueno, de cenar una cherna. Cherna, pides cherna. Hay una similitud, te das cuenta, cherna. Me gustan las cherna, ¿cuál es el problema? Ya lo sé, ya lo sé que te gustan las cherna. Muy bien, ¿y entonces de postre me vas a traer un brazo gitano? No, chico, pide pan con guayaba, ¿qué? No, no, no. Un brazo gitano, un brazo gitano. Un brazo gitano, señor. Mira, estoy esperando a una persona que obviamente no ha llegado. No, no se ve que no ha llegado. Yo me voy a ir a mi trabajo y regreso. ¿Dónde tú trabajas? ¿Dónde yo trabajo? En una peluquería. ¿Quién te dijo a ti que yo soy tijera alegre ni nada de eso? Por la cara de cherna que tienes. No, señor, trabajo en la construcción. Yo no te veo a ti mezclando cemento ni nada de eso. No, 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 te equivocaste, te equivocaste. Yo instalo tuberías. Yo sabía que tú siempre tenías un tubo en la mano. Sí, señor, ese es mi trabajo. Este es tu trabajo. Me voy, regreso, llegue la persona... Oye, oye, 10 pesos. ¿Qué 10 pesos hay qué? Me tumbaste un vaso que vale un dineral, mano. Tómalos 10 pesos, viejo. Tómalos 10 pesos. Dale, dale, anda, dale. Toma, ahí está, 2 de 5, ya está. Dale, dale. Cuando venga la persona que estoy esperando, dice que regreso volando. ¿Qué volando? ¿Cómo vas a regresar si no volando? ¿Qué pájaro regresan volando? Cuidado, cuidado. Pélate el pelo que tienes un tipo de chernas. ¡Camarelo! No me gritan. Mira, niño, no te la porquería de esta. ¿Para qué te parece un restaurante decente andando? La niña es tirada de afuera. Chica, tú siempre has sido tan chumbo. Eso fue que... Eso fue de que nací fufa guá y nací fufa guá. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres? Que me estás echando a perder el restaurante. ¿Tú crees que te ponga malo esto? Ah, sí, no me digas. Tú eres guapa. Sí, cuáles. Y o sea, no me digas. Mira, cuidado. Yo no creo en esto. Regala, tipo pega. No creo en esto de violencia doméstica. ¿Qué te quiere decir? Y mujeres pegándole a los hombres. Cuidado. Además, me voy a esperar con paciencia y calma porque todavía no estoy decidida lo que quiero comer. ¿Estás esperando una cita? ¿Estás esperando una cita? Yo no estoy esperando a nadie. ¿No? No. Te ve cara que estás esperando una cita. ¿Tienes cara de eso? ¿Qué te pasa? ¿Tienes cara que estás esperando una cita? ¿Cara de qué? Yo creo que tú andas con el tipo que tiene el tubo en la mano. A ver. No. ¿Tú te emborrachaste con el vino o tú quieres que yo te parta la cara? No me digas. ¿Cuál de las dos? No me digas. Tú eres guapa. Sí, te digo. Tú eres guapísima. Tú eres guapísima. No me digas. No me digas a hacer una galleta porque no me quiero sacar. Todo es al baño. ¿El baño? Sí. ¿El de las mujeres o el de los hombres? El de las mujeres. Es gente fina y educada como yo. ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que tú estás imitando ser mujer, ¿sabes? ¿Dónde está el baño? Ahí. El olor te lleva. Ya, viejo. Nada más tenía que decir eso. El olor te lleva. El olor te lleva. ¡Guarigandilla! Guarigandilla, caballero, clase de eventos. Vamos a ver. Aquí está. Este está más o menos buena. Esto te lo puedo dar. ¿Me va a atender o no? Ya te estoy atendiendo, mi vida. ¿Cómo te está? Bien. Me traje solamente un vaso de agua. No quiero más nada. ¿Pero por qué tú estás brava conmigo? ¿Te he hecho algo? Mira, mira, cállate. Que mi marido viene aquí todos los días. Estoy tratando de averiguar si está con alguien. Tu marido es uno que andaba con un tubo por ahí. ¿Cómo? Tu marido es uno que andaba con un tubo. Que mira, la guarigandilla aquella no está esperando. No, no, no. No, no. ¿Por qué ya está ese tipo? Bueno, pero es que yo no lo estoy vigilando. Yo solamente vengo porque él tiene que estar con aquí que yo lo voy a averiguar. Ah, ¿te lo vas a averiguar? Claro que lo voy a averiguar. Pues mira, yo te lo voy a averiguar. Porque el tipo anda por ahí. Esta que entró ahí, yo creo que anda con el tipo, con el jebo tuyo. Ay, yo me voy a tapar la cara. Tú te tapas, para que no... Haz un besito. Yo sé que la leo. Yo sé que la leo. Óyeme, óyeme. Eh, lleme, que el tío es como nada. Muy masculino tú delantal. Ah, te vas a meter conmigo también. ¿Qué pasó? No estuviera querida. Ya, ya. Ojeme, no te vas a inventar a la insosfechosa. Eh, ni esta señora. No, ¿y tú quién eres? No, yo la conozco, señora. No, yo te lo doy, yo les explico. ¿Cómo me hacen teño? Este, este, aquí está. Oye. ¿Quién, señor? Este, míralo ahí. Oye, ¿tú quién eres? No, 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 no. Esperate un momentico, tanto que tú te haces el de buen gusto en la casa y tú me entero. ¿Aquí que te gustan las pelandrujas? Oye, la onda. No, 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 un momentico, adulto. Ok, tú eres. No, 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 siéntese ahí, siéntese ahí. Pediste margarita. Sí, 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 pero míralo. Ok, no, 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 ya se está mezclando la margarita. Olvíjate de eso, yo voy a hablar con mi mujer. Pediste cherna. Olvíjate. Ya que a un tipo a pescar las cherna, ya la pescó ya se está friéndose. Eso no me interesa. Pediste brazos y tazos, son 500 más 100 de propina, 600, dale. ¿Tú estás hablando conmigo? Yo estoy hablando contigo, aunque muerto. ¿500? ¿Cuánto tú me vas a...? Claro, ¿quién es el hombre aquí? ¿Quién es el cherna aquí? Dale. Espérate, 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 un momentico, un momentico. ¿Cómo que quién es el hombre y quién es el cherna? Yo soy el hombre, pero es la cherna. ¿Tú me estás diciendo cherna, Misty? Paga, paga. ¿Te voy a pagar? ¿Por qué no quiero volverte a romper la nariz? ¡Vale! Hace parte cuatro, como tú. No voy a romper la nariz, no quiero. Está bien, cuadré, cuadré. ¿Usted ha visto por aquí un señor que trabaja en la construcción? ¿Construcción? Sí. ¡Ah, sí! Lo está admirando yo. ¿Usted? Sí, sí, sí. Pero usted no tiene cara de trabajar en la construcción. ¿Ah, no? No. Yo trabajo de plomero. Sí. Bueno, a ver, ¿usted sabe reparar la tubería del baño? Muchacha, deja que te veas el tubo que te voy a poner que te vas a quedar loca. Dale, dale, vamos pa' allá, vamos pa' allá. Yo te lo enseño allá, dale. No, no, dale. Dale, dale, pa' allá, dale pa' allá.